hola hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este su canal mujer de hoy 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 y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más para compartir con ustedes la segunda parte de mis compritas en el distrito federal como ustedes saben hice doble vídeo pues para que no se hicieran los vídeos tan largos y ahorita fuera sólo de puro maquillaje así es que pues bueno quiero agradecer como en cada vídeo todo su cariño todos sus comentarios sus suscripciones la verdad es que me hacen sentir una mujer inmensamente feliz me hacen sentir que hay que disfrutar cada momento de la vida y no perder el tiempo en tonterías ni que nos absorba pensando en estupideces porque la vida la maquilla a uno del color que uno quiera adversidades todos en este mundo nos toca vivir turbulencias en ojos frustraciones amarguras envidia coraje ardor pero en uno está permanecer en ese estado construyan su día de momentos agradables porque así cada día cada día construido con momentos agradables harán una mejor vida sobre todo para cada una de ustedes recuerden todo lo que su corazoncito siente aquí más allá de afectarle a su entorno el daño es para ustedes así es que caray aprendamos a ser felices con lo que tenemos con lo que nos da la vida el hecho de despertar es una nueva oportunidad para hacer de la vida lo que a uno le gusta así es que mis mujeres y mis hombres de hoy tururú tururú seamos felices con lo que nos tocó vivir y pues bueno muchas gracias también por todos sus comentarios por todo su cariño por sus suscripciones estoy bien animada porque ahí vamos para los 10 mil eso me hace sentir muy muy contenta siempre lo he dicho y hoy lo reitero un canal se construye por el apoyo de cada una de ustedes cada uno de ustedes hay gente que viene para quedarse hay gente que viene ve y se va y todo eso es válido lo más más importante con lo que yo me quedo es con sus palabras tan hermosas que me hacen sentir una persona muy feliz y mi compromiso es conmigo misma de ser mejor cada día gracias a los que están conmigo desde el vídeo número uno si tú acabas de llegar por aquí mi nombre es rosy este canal se llama mujer de hoy y el contenido es pues de belleza tips platiquitas y todo eso así es que te invito a que veas el contenido si te gusta porque no te suscribas o me hagan saber sus sugerencias vale y pues nada para que este vídeo empiece necesito que me acompañen a decir que empiece la fiesta así que sí pues bueno también quiero que por favor estén bien bien al pendiente de la próxima convivencia que vamos a tener en distrito federal y la que vamos a tener aquí en la ciudad de cuernabaca no será una convivencia de ir de compras y a todos nos encantan las compras pero para mí lo más importante es platicar con ustedes darles un gran gran abrazo y poder compartir el pan el desayuno lo que sea taquitos un buen alimento pero ese es mi sueño de estar con ustedes en una próxima convivencia así es que pendientes bueno y pues vamos a empezar porque creo que son bastantes cosméticos a también voy a empezar por decir siempre me preguntan de las blusas donde las compro a medida de que yo recuerden dónde se los voy a compartir esta blusa la compré en cuidado con el perro la compré es así es de manguita larga es así nomás que me la subí porque me andaba probando algunos maquillajes y pues nada estos aretitos ustedes ya los vieron en un vídeo los acabo de comprar en el distrito federal así es que pues bueno con respecto a los aretes de 15 pesos me han dicho que en qué tiende exactamente los compré siempre me bajo en el metro en la estación del zócalo camino hacia calle de la moneda de frente y sobre el lado izquierdo hay una tienda del 7-eleven que es como los soxos justamente ahí esa tienda del 7-eleven pega con la tiendita donde yo adquiero mis aretitos no de este tipo esos son un poco más sencillos la única recomendación que les puedo hacer que no compren en plaza de la moneda porque en ese negocio dan bien caro y lo mismo van a encontrar en otras plazas más adelante estoy próxima a ir nuevamente al distrito federal y ahora sí prometo traerlo en las direcciones donde compro mis blusas lo de mis calco y todas las preguntas que me han hecho vale y pues bueno vamos a empezar estos cosméticos en su gran mayoría los compré en el en cosméticos del carmen ahora sí guardé el ticket y pues todo lo demás que no sea se los voy a ir diciendo vale bueno vamos a empezar por algo que ya vieron en todos y otros canales que son estas dos hermosas paletas que me encantaron una es expreso y otra es late y son así ustedes ya saben que beauty creation saca siempre paletitas así paletas hermanitas no quiere decir que sean gemelas miren yo tengo así las series completas son paletas que son hermanas pero ninguna repite el color media la tarea de investigar otra cosa como en su gran mayoría las marcas pues sacan sombras polvosas eso es inevitable así como visu tiene algunas como adara pues también beauty creation pero creo que el mejor de los resultados tiene mucho que ver con tu clima y con tu tipo de piel es por eso que de repente no nos pigmentan igual las sombras entonces hay hay cosas que son pues más allá de las marcas tienen como les repito mucho que ver el tipo de piel el clima el lugar donde tú vives eso cuenta mucho pues bueno estas paletas ustedes ya conocen cómo son los empaques de beauty creation son así súper completos están así voy a destaparlas esta que les voy a mostrar es la latte ya la probé porque ya tengo el vídeo hecho incluso le mandé a verito rendón no me dejará mentir las fotos que voy a subir con el vídeo pero no quise todas cuentan con un acetato que ya se cayó y miren por favor los los tonos están hermosos bien bonitos bonitos yo ya utilicé estos tonos rosas y todo ese rollo y no los voy a estar probando ya me había acercado incluso toallitas pero no les voy a probar desaparezco y aparezco porque este no me gusta mucho aunque son para mí no no me gusta la verdad mucho y sobre todo porque nos va a quitar mucho tiempo lo van a estar viendo en un próximo vídeo estas paletitas cada una esa fue la latte esta es la expreso me encanta su empaque así es como un estilo cafeterías ya saben muy muy bonitas están bien bonitas para que más que la verdad el cartón me parece que es de buena calidad cuentan con espejito por supuesto claro que sí ya guardé la otra se las voy a comparar voy a retirar el acetato y la voy a mostrar así vean qué bonitos todos nos están bien bonitos pareciera que uno ya tiene todas estas tonalidades pero la verdad es que no cuando el esposito ve que me compro cosas pero eso ya lo tienes y yo digo no creo que no lo tengo es diferente pues ya saben uno siempre ahí viendo les voy a enseñar la comparativa de ambas paletitas aquí está aquí están esta es una esta es la latte y esta es la expreso ahí está nada que ver no se parecen no tienen tonos iguales les digo les vuelvo a repetir media la tarea de preguntar si repetía y para nada entonces se me hace una marca realmente económica beauty creation a mí se me hace económica las que tenemos oportunidad obviamente de comprar en el distrito federal porque créanme que del df cuernavaca ya viene dobleteado el costo pero sin duda como recordarán también en un anterior vídeo les mostré hace bastante tiempo que me había comprado esta la cali set de beauty creation que son estos tonos ya ya está obviamente yo ya la utilicé también debe de andar aquí por aquí ahorita el acetato y éste también trajo una hermana no fue la excepción miren es la cali la cali set y ésta es la cali chic y estaban juntas ese día que yo las compré que compré ésta por algún motivo ésta no me llamó la atención la verdad es que en ese momento es así mal no recuerdo me costó 90 pesitos y ahora que fui ésta me costó 100 pesos hay que estar también todas traen acetato y todas estas traen un espejito y ésta miren los tornos están súper padres vean este lo voy a tocar y voy a tocar este otro y ellos están vean nada más súper cremosos a ver yo tengo una de mis una de mis paletas favoritas es de beauty creation déjenme la traigo miren esta es de mis paletas favoritas es la bondiur shadow bondiur shadow y también le voy a quitar esta la tengo en uso pero la volví a comprar me creerán ay qué problema abrirla ok aquí están las dos miren parecieran esta es mi favorita de favoritas de beauty creation es una súper básica y aquí está la nueva ustedes me dicen no verdad no no se parecen para nada esta es mi paleta favorita ahora que me voy a ir de viaje ustedes van a ver la voy a meter en mi en mi maleta les voy a hacer el vídeo de mi maleta de viaje pues nada así es que me compré ésta y actualmente ésta tuvo un costo de 100 pesos 110 pesos pues bueno la voy a llevar total 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 estoy separando ya las marcas de maquillaje estoy ahorita separando ésta ya la vieron también de beauty creation porque ya ven que estamos con lo de las colecciones bueno y una de las que yo tengo tenía muchas ganas porque también les enseñé la paleta olivia y la paleta elsa de beauty creation que están hermosísimas pues yo le traía ganas a otras de este tipo y de todas me enamoró la paleta emma la paleta emma esta es una nueva versión aquí está su cartoncito ya le adelanté y me encantó así bastante trae su acetato lo voy a retirar miren esta no trae espejo está bien así y vean por el amor de dios su tonalidad está súper bonita está hermosa me encanta me encanta la verdad es que tiene tono bueno uno de los colores que me encanta es este gris este gris vean vean además el pigmento está bien bonito y yo le tenía muchas ganas de hecho ese día que fui estaban toda la colección de estas paletas toda 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 y pues ya me había gastado en bastante maquillaje ya no me atreví a comprarme otra paleta hoy lo cual lo lamento muchísimo pero bueno ya tengo la emma y ahora que voy a ir yo creo que voy regresando de mis vacaciones yo me voy de vacaciones este fin de semana largo y me voy a ir al distrito federal y voy a hacer otras compras claro que sí bueno esas paletitas las compré ahí también me compré tres labiales de la misma marca de beauty creation fíjense que yo no tenía labiales pero dije me voy a llevar tres a mí me encantan mucho así las tintas me gustan los de barra están todos cerraditos a ver los voy a abrir perdón ya estoy aquí este es ya los abrí abrí los tres este es el tono lollipop no sé si se alcanza a distinguir porque ahora no tengo buena luz y pues bueno estos me encantaron la verdad es que huele bien rico este es el lollipop y este es su tono vean es como un rosa ahí se ve están cremositos yo no me había comprado pero si ya los había probado este déjenme ver porque yo estoy segatona este es el tono malevolet y es como un rojo quemado vean ahí se ve es como un rojito quemado y es así está bien bonito vean y está bien padre malevolet me gustó muchísimo y este es el tono que entretenimiento con la cegatez forever mind este es el tono forever mind y es como un rojo pero como un rojo cedrón y todos huelen igual vean hoy está también bien bonito ahí está es este malevolet y este que está súper padre estos son los tres labiales y no quise comprar más porque quiero ver cómo me va con ellos y en base a eso pues vamos a traicionar a yuya porque también los productos de yuya me gustan muchísimo esto nos vamos a dejar para el final bueno eso fue en cuanto a una parte de maquillaje porque voy a hacer otra de todo lo que compré de visu ya estando ahí me voy a limpiar de una vez me hace sentir incómoda esto no me gusta no sé qué me da ya ya está nada de huella me fui caminando a este hacia hacia peña y peña y me metí a cómo se llama colombia donde está la tienda bros 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 y donde está manitos y justo ahí me compré esta paleta que dice que es la naked 5 y ahorita les voy a enseñar su envoltura es así y esta paleta está bien bonita no trae espejo déjenme le voy a retirar un acetato en el cual no trae los nombres vean la paleta es así los nombres los tiene abajo de cada círculo que tiene las sombritas aquí están me gustan muchísimo hay este está bien bonito caray estos también están bien cremositos me encantó esta paleta estos ya también me di a la tarea de investigar estos no son clones ni nada por el estilo es algo que los chinos hacen pues poniendo ese título ese nombre de paletas para hacerlos yo creo más vendibles no sé esta me costó 90 pesitos también en manitos me compré estas son tres paletas creo que si no son dos para ver de una vez estas no las compré con don ángel enfrente de don ángel también ya venden todo este tipo de cosas entonces ahí enfrente de don ángel él no tenía esa paleta me compré esta que es la naked 2 miren esta está así es la naked 2 y dice hay shadow down te chavo sí y viene así esto también me gusta mucho ya me van a disculpar ya está toda movida está los nombres los trae en el acetato la verdad no sé por qué se puso así a ver déjenme hago algo esta es la paleta vean se ha ido como descarada como como se dice como cayendo la bueno también cuando uno viaja digo esto es lo que suele pasar este color está bien bonito y lo estoy ocupando como bien es como un iluminador pero vean está bien bonita esta también creo que ésta me costó 90 pesitos esta dice que es la naked 2 y no lo mueve o sea no las hace la misma marca ya saben la competencia entre chinos te veas pero bueno en manitos compré dos cosas más compré esta que ya también la vieron que es la naked 8 y es la natural planet y es así esta está así me gusta mucho ésta se la vi a mi querida mónica del canal mónicos meryx me encantó me encantó la envoltura me encantó como viene es así y pues los colores que trae también están súper súper padres le voy a retirar está también como la anterior tiene los nombres no se distingue verdad aquí en él trae un pequeño espejito en realidad no es tanto tampoco la estrenado vean nomás los tonos todo esto es shimmer no me gusta mucho el shimmer me gustan más así vean este qué bonito tiene colores bien bien bonitos pues bueno si moni vean esto moni la compró y la recomendó dije me la voy a llevar y ésta tuvo un costo de 90 pesos y si ésta la compré en manitos también me llama la atención eso estaban a 90 pesos bueno la verdad es que una yo yo no llevaba así como el plan de comprar una paleta que no fueran las de beauty creation porque esas me son súper económicas aquí este en distrito federal porque acá en cuernabanca la verdad es que eso es muy caro sin embargo que veo otra naked 5 vean vean el empaque esta sí se la enseñé a mi querida lauris ada del canal lady laura vean está bien bonito ese me gusta mucho el empaque ven qué bonito está también dice que es la naked 5 pero es la star shade entonces bueno dice que también trae 20 colores que es una paleta esa no trae espejo pero vean miren viene así trae el acetato y vean sus tonos y están bien bonitos vean este ahora traigo uno parecido a este ahorita les voy a mostrar en el lagrimal pero no es de esta paleta vean está bien bonita está también creo que está me costó 120 a ver si se ve lo que traigo en el lagrimal traigo una sombrita así de este con glitter pero es el líquido y bueno ya que andaba yo en esas tiendas pues que me voy hasta peña y peña como siempre corriendo ya saben ustedes que a mí me encantan las brochas y la verdad es que se me hacen las voy a sacar el empaque para que no nos delata compro bastantes brochas pues porque a mí me gusta mucho y me gusta yo les dije ahora que voy a coleccionar ya fui a walmart y hay unas hermosas pero dice me hicieron súper caras casi 500 pesos dije nombre miren compré este kit y lo que más me llamó la atención fueron los tonos de los mangos de las brochitas ahí están bien también bonitas también trae este suficientes trae 10 y 5 de ellas son para ojos discúlpenme ando media que me quiere dar catarro y la garganta ya saben y esto estos climas verdad de todo se queja uno son así y trae 5 para un para ojos y 5 para rostro ahí están me encantaron y ya sé que se van a reír pero estas cosas me costaron 60 pesitos así están también les recomiendo mucho siempre siempre que compren sus brochas lávenlas lávenlas por favor no las utilicen del paquete no 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 los también toqueteadas ahí no vean esta está bien bonita y el pelito es bonito ahora les voy a decir yo prefiero así comprar este este tipo de brochas que no me lastimen porque he comprado unas que me lastiman claro que mis favoritas ya se las recomendé aquí están son las cala y las seco tools porque aparte son bien baratas y esas las puedes conseguir en walmart digo tengo un paquete de beauty creation y una de tarp y eso pues no verdad y luego la está uno ahí ocupando bueno esas me costaron 60 pesos y me encantaron los colores en peña y peña compré este kit está bastante 2 4 6 8 10 y también son 5 y 5 y son en un tono azul si ustedes ya vieron 60 cosas sobre mí y si no les invito a que lo vean saben que mi color favorito es el azul miren sintéticas me gusta mucho lo sintético porque lo puedo lavar así súper rápido el mango es así y está bien bonito dije también me las voy a llevar y estas me costaron 80 pesito iba yo a comprar otras que vi pero ya tengo demasiada brocha y voy a volver a ir la verdad es que tengo nuevas me falta hice un vídeo de compras de bulbor y ni siquiera se las he enseñado pues bueno eso fue en cuanto a brochas y cosméticos me falta un vídeo de todo lo que compré de bisú y otras marcas lo que compré en walmart de l'oreal de maybelline pero bueno eso se los voy a estar enseñando en vídeos futuros ustedes saben que yo si utilizo las cosas pues ya no las paso como productos nuevos pero se los voy a estar diciendo como ahorita que esta blusa ya no se las pase en ningún vídeo pero pues ya les dije de dónde es oigan pues muchas gracias por haberme acompañado como siempre todo mi cariño mi agradecimiento les mando un abrazo muy muy fuerte y apretado y pues nada mis chulas y chulos nos vemos en un próximo vídeo besitos bye bye quién las quiere quién las quiere yo las quiero